Pasa toda la vida, me limito a mi trabajo, soy esclavo de mi ruina, me atormento... Corría 2003 cuando rompió Canteca de Macao, con su fusión de flamenco, rigui o ska. Estuvieron 15 años de gira, conciertos y como una de las bandas referentes de la escena fusión de este país. Al frente estuvo Chiqui Lora, compositor y cantante, junto a Anita Curuba. Pero este malagueño que maduró en Madrid y decidió emprender su camino en solitario, ha encontrado en el País Vasco un remanso de paz, y es allí donde ha dado forma a su nuevo trabajo Ura, Agua, en Euskera. Pues como el agua, la música fluye en Chiqui Lora, de forma tan natural como imprevisible, no se ata a ningún género, sino que bebe de todos. Es donde he compuesto casi todo el disco, en un caserío, en medio del monte. Es la lengua materna de mis hijos, me han tratado increíblemente desde el primer día que llegué. Así que, bueno, era como mi pequeño homenaje, ¿no? Chiqui Lora no pone trabas al sonido, en Ura va de la salsa a la rumba, del rigui al funk. Siempre, eso sí, tratados con el máximo respeto, y acompañado de músicos amigos, como Juanito Macande, a la coproducción. ¿Qué es lo que da una unión a esto? Pues que todos los músicos que han tocado en el disco son los mismos. Hemos intentado que todas las canciones, aunque sean de diferentes estilos, tengan una misma sonoridad. Y para mí eso es lo que le da sentido. Y luego la temática de los temas, ¿no? Que también eso hace que todo coja una misma línea. Como en su música, Chiqui Lora no entiende de barreras. Habla de situaciones que le inquietan, de lo que le rodea, de su vida, e incluso de hablar por hablar, como critica en una de sus canciones. Las canciones en el disco, como la de Mientes o la de Por Hablar, son canciones que hablan de cómo gratuitamente la gente habla de tantos temas sin conocerlos, ¿no? Y esto es extrapolable a cualquier situación política, ¿no? Chiqui Lora tiene los cinco sentidos puestos en su nuevo proyecto, URA, que se publica mañana, el 4 de abril, arranca su gira presentación, que le llevará por varias ciudades de España. ¡Eres la vergüenza!